hola bienvenidos a este canal a canadrín hoy desde el apartamento casi nunca grabamos aquí mostramos esto pero hoy les quiero contar que tengo una entrevista a las 3 de la tarde son las 2 voy un poquito tarde estamos a una hora así que vamos a preparar no sé si ponerme esta pinta no sé si la ven esta camisa o unas y un saco ahorita les muestro pero creo que creo que ya saben cuál es la pinta que voy a escoger les voy a mostrar el set que tengo ya de la entrevista al final del vídeo les voy a mostrar qué preguntas me hicieron sólo en texto y les voy a mostrar cómo las contesté para que ustedes vean cómo es una entrevista profesional aquí este cargo es de responsabilidad este cargo no es ningún cargo menor es un cargo que yo ya ocupe en colombia inclusive aquí también entonces vamos a tratar de lograr hacer la mejor entrevista posible son tres personas que me van a entrevistar ahí les voy a explicar un poco el background y lo que hice yo para 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 investigar esto también les voy a explicar lo que hice yo para mejorar mi conocimiento de la empresa y prepararme lo mejor posible para esta entrevista acá les muestro cómo organice el escritorio y el apartamento para para ambientarlo para una entrevista este es el set que estoy mostrando más o menos vean ahí está el computador esa silla y bueno los libros que ven acá al principio están ubicados para poner algo de background y bueno básicamente es esto ahorita voy a cambiar el escritorio está un poquito desordenado el desorden alrededor no importa porque lo que se va a ver es de pronto soy yo enfrente de la cámara de pronto atrás de pronto atrás los libros y bueno y los dibujos de andré julian acá olviden el desorden alrededor esta sería la primera opción sólo se me va a ver de aquí hacia arriba qué opinan así esta sería otra opción como la ven así un poquito más oscuro esta aguanta más que la anterior creo esta opción saco con con una camisa sin corbata sin corbata si recuerdan este saco lo compré en value village estoy sacando el jugo a los 25 o 29 creo que lo compré y bueno no me parece mala opción la verdad ahora me echo algo en el cabello y me peino mejor pero creo que así me siento me siento como bien para una entrevista como de este calibre la idea es repasar mentalmente las típicas respuestas contar algo de mí también contar sobre mi experiencia investigue mucho sobre la empresa su historia quien los quienes son los dueños cuáles son los productos que ellos producen investigue las personas que también me va a entrevistar porque tengo los nombres está en la cita entonces lo busque el linkedin y su background la persona con mayor cargo me entrevistará a la española entonces por ahí creo que hay una hay una oportunidad de romper el hielo o en cualquier momento también se lo pregunto tengo un arsenal de preguntas también que hacer y una muy buena pregunta que lo encontré en un vídeo de youtube es al final preguntar qué tiene que pasar o qué tiene que ser necesario para yo recibir una promoción en este puesto pero quisiera quisiera presentarles a ellos alguien que tiene aspiraciones que no quiere llegar y quedarse en ese puesto sino que también quiero crecer y bueno ya lo hice en algún momento en otra empresa fui escalando poco a poco y bueno vamos a ver qué tal me sale este pitch ahora mismo lo que voy a hacer es centrarme concentrar orar también y bueno no haya perfume porque me gusta hacer entrevistas estando bien si me entiendes entonces me he hecho un perfumito me siento ganador y nada vamos a ver bueno aquí está ya el último uno de los pasos últimos de una entrevista de mi preparación para una entrevista al menos es un perfume volviendo rico te sientes bien y haces una buena entrevista están de acuerdo esta es una prueba de cómo de cómo me vería yo en la entrevista entrevistas por teams les recomiendo a todos que estén muy favorizados con herramientas como teams zoom y creo que hay otra de google pero ahora no me acuerdo que este libro este libro es estratégico el libro me lo dieron en rainbow porque esto es bastante importante es crucial aquí en las empresas en las empresas de canadá este es el libro de ontario ocupación a 12 and 6 y a regulation esto se conoce como el green book entonces lo colocó acá para que si la persona está curiosa y es detallista puede darse cuenta que para mí no es nada desconocido estos términos del WSIB seguridad del trabajo cuáles son las regulaciones e inclusive que sé que la responsabilidad del jefe o un supervisor puede llegar hasta incluso la cárcel por negligencia o por desconocimiento por no hacer o por no tomar las medidas que se deben para garantizar la seguridad de tus empleados entonces por eso en los cargos que ya uno tiene responsabilidad uno debe ser bien pago porque también existe un riesgo con esto he conocido casos donde hablé con un dueño de una empresa que la verdad lo arrestó la policía por un caso parecido y también quisiera un poco ahondar en esta entrevista cuál es esa responsabilidad cuál es la magnitud de responsabilidad y también ver si en la paga está acorde con esa responsabilidad esta es la primera parte del vídeo de la entrevista profesional y les tengo una mala noticia nunca me llamaron no me dieron feedback y nada pero próxima semana les voy a montar el vídeo total de la entrevista ustedes van a jugar porque de pronto no me vieron la verdad la verdad soy sincero no hice una buena entrevista yo salí pensando que la había hecho muy bien pero viéndolo después viendo el vídeo me parece que falle en algunas cosas en algunas respuestas mi nivel de inglés no es el mejor tampoco entonces ya saben para uno lograr puestos así este puesto el salario era más creo que más de 100 mil dólares sustancialmente mucho más de lo que me gano ahora la exigencia es mayor si me preparé pero no lo tomé con no sé no sé alguna respuesta ya lo van a ver en una semana pero bueno les tengo una buena noticia conseguí otro trabajo se acuerdan el vídeo que les mostré que el que conseguir un trabajo part-time era muy difícil bueno conseguir un trabajo part-time los fines de semana y es este soy coach de soccer para niños pequeños los sábados y los domingos trabajo cuatro horas los sábados dos los domingos y bueno no considero que ni siquiera es un trabajo es más que todo un hobby la paso muy bien si quieren saber más les dejo la descripción en la descripción del vídeo les dejo información esta silla me está masajeando y por eso se mueve un poquito la cámara estoy aquí en el gimnasio ya mi rutina de los sábados es ir al trabajo de nueve de la mañana a una de la tarde y después vengo y hago el gimnasio y ahora voy para la casa ahí vieron cómo me preparé para la entrevista bueno tengo que personal ya saben ustedes estos son las entrevistas virtuales cada vez más más comunes entonces team zoom y google me creo que es son las herramientas que leo se usan entonces ya saben mirar a la cámara no mirarse a ustedes cosas así les van a ayudar y bueno en una semana les monto el vídeo total de la entrevista y les voy a decir por qué en algunas respuestas les voy a hacer como un semáforo verde cuando me pareció bien la respuesta rojo cuando no tanto y amarillo cuando bueno ustedes pueden ver después el vídeo de la entrevista y me pueden decir hoy andrés aquí porque no dijiste esto aquí fallaste aquí te mostraste no sé cometiste este error también me pueden ayudar yo no soy un experto ni ni mucho menos pero esto lo comparto para que vean cómo es para que vean la experiencia y demás manténgase aplicando no no bajen los brazos así como me fue mal en esta entrevista hay que hay que seguir teniendo otras y uno se va ejercitando esto de hacer entrevista es un ejercicio un ejercicio y al final le sale muy bien ya saben un abrazo y se vale soñar